muy buenas familias vamos a ver qué pasa en esta voladera que es la que os dije voladera sorpresa en la que tenía la gran mayoría eran macho y empezaron a criar con un par de canarias que aquí pero después he echado algunas canarias más y ahora tengo un total de las voy a contar porque nunca se la cuenta exacta una dos tres cuatro cinco seis siete canarias hay por os voy a decir los machos que hay uno dos tres cuatro cinco seis machos por lo menos enteran dos canarias para seis machos y ahora aumenta siete canarias para seis machos y podéis ver a fondo una de las que he estado últimas una verde está echada ya y no sé si será el padre el chamarín porque ya está siempre con ella no lo sé y aquí está mi chamarín por dejar la otra voladera más espaciosa para los verdones bueno pues cuento lo que tenemos aquí vale ese es un poquito de este año no lo podéis ver ahí arriba tenemos perdón por las imágenes pero con las rejas estos todos estos pies que se ven aquí todos los pies son pollos de este año que ya he visto yo algunos pollitos dándole de comer a los otros pollitos que han nacido después que ellos esos dos píos los tres píos que veis ahora en la imagen son todos de este año este pollito que está aquí a la derecha también podéis ver la anilla el que está allí con la mancha de la cabeza ese también otro pollito de este año todos estos son pollitos de este año todos los que estáis viendo ahora mismo en imágenes este de aquí también otro pollito de este año que hay en ese nido también y pollito en el nido de ahí abajo también hay pollito voy a meter la mano dentro a ver hasta dónde puede llegar aquí también hay pollito creo perdona pero lo hago como puedo no sé si se ve bien o no si estoy enfocando o no y la verdad es que hay bastantes más pollitos por ahí ese es uno de los mejores padres que tengo aquí ese que tiene la mancha amarilla en la cabeza se va repartiendo comida por todos lados fijaos que que pollos hay aquí más bonito hay un montón de pollitos a cual más bonito aquí están empezando a poner también huevito aquí está aquí está mi pollito y os voy a enseñar el sistema de bebedero que les tengo puesto que es un depósito por aquí sale el agüita y entra por aquí y aquí lo podéis ver ellos han aprendido perfectamente a pulsar el agua y saben beber perfectamente aquí unos paros precioso, precioso, precioso vamos a ver aquí otro unido, no sé si lo podéis ver perdonad por las imágenes ahí parece que lo puedo enfocar un poquito otro unido, perfectamente hecho como podéis ver, con jaramago y por dentro de pelitos y aquí arriba, pues también estoy viendo que han nacido pollitos, pero no puedo enseñaros hay unos píos que son preciosos que han nacido este año y unos píos que cuando muden van a ser una virguería bueno, pues ahora nos vamos a ir al otro jaulón donde tengo una parejita y os enseñaré cómo va la cosa bueno, aquí tenemos una pareja de timbrado que como os comenté en el vídeo anterior es el macho exportador de Isabela y ahí podéis ver el resultado que tiene un pollo Isabela de los tres primeros que sacó ha sacado dos verdes y una Isabela precioso realmente precioso no sé si lo podéis ver bien cuando muda este pájaro va a ser un escándalo de bonito precioso este otro dos pollitos y aquí lo podéis ver son pájaros preciosos tuvo tres hizo una segunda puesta de seis huevos pero como eran todavía muy muy nuevos ellas ya habían comenzado la incubación y se metieron dentro del nido y no dejaron a la madre incubar y se echó a perder esos huevos así que nada como no tengo tanta necesidad de sacar tantos pájaros pues los he dejado aquí en el jaulón porque ya me pasó otra vez y en esta próxima puesta que ya ellos no entran en el nido para nada seguramente cuando los pollitos sus hermanos sean magas ya nazcan ellos le van a alimentar también porque yo no sé por qué pero a mí todos los pollos de la primera anidada siempre terminan cebando a sus hermanos así que a ver si podemos y grabaremos algunas imágenes para que lo veáis bueno familia pues hoy toca buscar pollitos entre el pasto que los escucho y sé que hay muchos a ver cuántos encuentro a ver si están panillar y nada esto es tarea de de mono entre el pasto a ver si encuentro algo alguno se me pasará seguro porque serán inaccesibles pero vamos a entrar y a ver qué es lo que hay voy a coger un nido que me servirá de ayuda para ir metiendo ahí los pollitos porque puesto que son nidos entre el pasto que no son nidos físicos pues tendremos que irlo metiendo aquí anillando y otro venido a ver lo que me encuentro seguro habrá diferencia de tamaño abismales ya lo vamos a ver a ver qué encuentro hoy hace un día de viento horroroso y el problema es que tengo dos verdonas incubando y me da mucha pena que se vayan a levantar mira, mira aquí hay un verdoncito no sé si lo veréis está el contraluz verdoncito de los pequeños ese sí está anillado bueno, no quiero enredar y vamos al lío voy a poner el nido en un sitio estratégico este nido lo colgaré por aquí y vamos a empezar bueno aquí entre este pasto hay pollitos ahí lo podéis ver hay un viaje de pollitos y no sé cuántos habrá vamos a proceder a cogerlo buf siento tenerlos que coger así ahí eran dos qué diferencia este lo anillé hace poco ¿veis? y creo que el otro también está anillado sí ahí hay dos que están anillados ya esto es lo malo de tocar los nidos así que se quieren salir del nido luego y se pueden caer y matarse nada conveniente bueno esos ya están anillados les es imposible enseñároslo porque no puedo no sé si por aquí creo que había alguno ahí hay uno y otro que acaba de saltar del nido vamos a seguir buscando aquí podéis ver otro nido por ahí entre medio ahí podéis ver no sé cómo dará esta pájara de pollitos si tiene pollitos si no tiene vamos a ver qué tiene por aquí sí creo que tiene pollitos ahí podéis ver que está entre el pasto metido no tiene huevos hay un montón de huevos hay un montón de huevos aquí arriba también hay otro nido aquí lo podéis ver no sé si tiene pollitos no tiene todavía nada sé que por aquí en medio perdonadme por las imágenes pero es imposible por aquí sé que también hay nido pero no sé dónde si lo podemos ver desde aquí creo que por aquí hay algún nido sí hay una pájara creo sí ahí la podemos ver no sé si tendrá algo no tendrá algo tiene huevos también ahí podemos ver los pollos de verdón esto aquí también están ya anillados otro nido con pollitos también hecho de manera natural aquí abajo hay otro nido no sé si os lo he enseñado antes que tiene pollitos pero son muy pequeños esto es una virguería como hacen los nidos estas pájaras y por aquí creo que hay otro nido sí hay un dentro de otro nido a ver si sale la pájara salte vos aquí un viaje de pollito también esto es un malante de pollos bueno voy a hacerlo lo más rápido posible siento no pudieron los grabar pues es que con la con una mano solo es imposible ahora nos vemos esto es increíble señores en el nido ese último con enseñado 6 pósitos hay 6 aquí lo podéis ver todos pillos 6 sin cambiar huevo y sin nada se puede ver la diferencia de tamaño pero 6 pollos hay estoy alucinando lo voy a iniciar ha demostrado también aquí está en cuando las dos verdona una allí y otra aquí que es que claro hasta aquí se han salido y hay bastante más nidos por ahí metido así lo pudiera encontrar bueno bueno despedimos por hoy ahí podéis ver uno de los verdones que es macho saltado el nido de los primeros crías podéis ver qué bonito está ese es un macho seguro veis el amarillo de la cola ese es un machito y está muy manso claro ha nacido aquí y está precioso el tío ahí lo podéis ver es una divinidad de pájaro yo os juraría que es macho yo de silvestre entiendo poco otro de los pequeñines a ver si lo encuentro ahí lo podéis ver precioso y por ahí hay muchos más metidos entre el pasto ahí podéis ver dos de los pequeñines la madre de este pequeñín que está más chico es esa de la anilla roja esa es la madre del otro grande que ya está también incubando a punto de sacar más pollitos y nada familia espero que el popurrí de vídeo que os he hecho hoy os haya gustado es un fife nacido aquí en cautividad que ya está también destetado en cautividad me refiero aquí en la voladera y esos dos pequeñines también son fife nacido aquí en la voladera aquí hay muchos pollitos ya de este dado también venga ahora sí familia hasta el próximo vídeo y Gracias.